Gracias a todas y a todos por venir. Estamos concluyendo una agenda súper intensa con Victoria Tolosa Paz, que nos visita hoy en Tandil, que para nosotros es una alegría y también un reconocimiento. Es una visita a la que le damos importancia, porque al igual que muchísimos vecinos y vecinas de Tandil, yo puedo, por compartir la lista con ella, tener un trato a lo largo de la campaña que me permite por ahí conocerla un poco mejor, pero nos resulta súper interesante el conocimiento de Victoria, y se lo decía el otro día en Colonia Santo Domingo, en Maipú, que tiene del interior, lo cual para nosotros es importantísimo. Vivimos muchas veces nutridos de la agenda que marcan los medios del área metropolitana y nos pasa, y a ustedes, trabajadores y trabajadoras de prensa, les pasa, y me consta mucho, que no reflejan necesariamente siempre, o como quisiéramos, la agenda del interior, de las problemáticas, los desafíos, pero también de las potencialidades que tiene el interior, ni hablar de una ciudad como Tandil, así que hoy poder venir a hacer esta recorrida con Victoria en una industria metalmecánica de punta, como es Fundalum, que está abriendo nuevos mercados de exportación, que está tomando trabajadores, que de enero a junio refleja lo que refleja la Unión Obrera Metalúrgica, 97 trabajos registrados bajo convenio de UOM en Tandil, en una industria que muchos habían dado por muerta, en un error diagnóstico, claramente, en llevadario, y Fundalum no es la única, no tomá los 97, Fundalum tomó a 11 trabajadores de esos 97, pero es una muestra muy clara y queríamos que Victoria lo conociera de primera mano, del lugar de donde venimos y sobre todo del lugar donde queremos ir. Marcelo Correca invirtió medio millón de dólares en un horno de 500 kilos, un horno de fundición, el que hoy tiene funcionando, y hace muchos años tiene, es de 90 kilos, de 500, es el que compró a finales del año 2015. La caída de la industria fue tan abrupta y tan veloz que ese horno quedó embalado, y lo pudimos ver hoy con nuestros propios ojos allí, ahora está tomando un crédito nuevo para ponerlo en funcionamiento. Creo que esa es la historia de ese horno de fundición, un poco nos abre la historia reciente, pero también del lugar hacia donde vamos, generando divisas con industria de punta, generando trabajo, fuimos después a la universidad a conocer el PLADEMA, concretamente el Instituto de Desarrollo de Software de la universidad, que es puntal en la industria del polo del software de Tandil, con más de 40 empresas radicadas y ya llegando a los 3.000 puestos de empleo de esa industria. También queríamos que conociera Victoria, un poco de una síntesis, ella lo dice en palabras no solo más sintéticas que yo, sino más claras y precisas, entre el trabajo y la producción del conocimiento y el rol del Estado detrás de toda la matriz, no solo de esos dos ejes o pilares, sino de toda la matriz, de la cual además los tandilenses nos sentimos profundamente orgullosos, digo, la diversificación de nuestra matriz, y la visita de ella nos permite poner en superficie, poner en agenda los desafíos de Tandil, los deseos de Tandil, las potencialidades y las capacidades que no tenemos dudas van a ser puestos a prueba y en ejercicio en el tiempo que viene en la Argentina cuando finalmente podamos ir hacia la vía que queremos. Sí, con respecto a lo que ha sido la recorrida, Victoria, por la provincia de Buenos Aires y la llegada hoy a Tandil, ¿qué es lo que has podido evaluar de lo que ves en Tandil, teniendo en cuenta que es una ciudad en donde la actividad está diversificada, pero sigue teniendo preponderancia con respecto al productor de un interno, lo que es la producción agropecuaria? ¿Cuál es la evaluación? ¿Qué haces de lo que has visto? Bueno, en principio, como ustedes saben, venimos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, incluso antes de ser precandidata a diputada nacional por esta provincia, porque soy bonaerense, porque trabajé muchísimos años en esta provincia y porque claramente siempre tuve muy claro que no hay política social más importante que la creación de trabajo. Entonces mi rol de funcionaria nacional, lo cierto es que visitaba Tandil y otras localidades siempre viendo cuáles son las potencialidades de cada región y de cada ciudad para que allí justamente, como dice Rogelio y como compartimos con Darío, el Estado dinamice aún más la recuperación de una matriz productiva que venía estando muy dañada, muy colapsada en términos de lo que pasó. Lo que pasó en la Argentina, lamentablemente, fue que no hubo una mirada y una creencia de que la matriz productiva en la Argentina es la que nos va a permitir generar puestos de trabajo y oportunidades para todos y cada uno de los que habitamos esta patria. Y la matriz productiva tiene que ver con industrias del conocimiento, tiene que ver con la industria del turismo, tiene que ver con el complejo agroindustrial, tiene que ver con la rama de los servicios y del comercio. Esta metalmecánica, esta ciudad puede y debe vivir obviamente de lo propio y de lo propio con perspectiva además de poder exportarlo al mundo generando valor. ¿Qué hace el Estado? El Estado sanciona leyes a partir de tener legisladores con este compromiso. Entonces venimos asistiendo a 19 meses en donde nosotros ya vemos que hay una mirada que cambió. La mirada que cambió es que queremos obviamente acompañar a la industria del conocimiento, como, bueno, dotando a la universidad y los recursos necesarios para que formen a nuestros jóvenes, pero además dando incentivos fiscales a que la economía del conocimiento se asiente en esta Tarnil y se asiente en esta provincia de Buenos Aires por los propios beneficios que tiene, por ejemplo, la ley que se sancionó. También cuidamos y miramos al conjunto de los trabajadores. Cuando dijimos el salario tiene que recuperar poder de compra, el salario tiene que tener poder de compra para seguir traccionando, para seguir generando una demanda de lo que Tarnil produce, estamos hablando de que venimos de 19 meses en donde el salario con mucho esfuerzo va, como digo yo, escalón por escalón subiendo una carrera de ascenso muy complicada. Venimos de 4 años, venimos para abajo, donde cualquier trabajador, lo saben los trabajadores de prensa, los trabajadores del comercio, lo saben cada uno de los que viven de su salario, que el salario perdió capacidad de compra en 4 años, fue para abajo. ¿Por qué? Porque también había una mirada diferente, para ellos el salario, cuando digo para ellos es para el proyecto económico que gobernó la Argentina, el salario era parte de la estructura de costos de un empresario, cuando para nosotros no es una estructura de costos, sino es el arranque de la polea de transmisión de todo lo que se tiene que mover cuando hay demanda. Si hay demanda, claramente las pymes tienen capacidad instalada a tope, claramente esa capacidad a tope se traslada amplia zona de fábrica, claramente hay un empresario solicitando en la banca pública una línea de crédito subsidia para poder crecer. Nosotros venimos mirando la actividad del crecimiento de las exportaciones en la Argentina, sobre todo en estos últimos 6 meses, y vemos que no solamente han aumentado las exportaciones del complejo agroindustrial, sino que han aumentado las exportaciones de los productos industriales que tienen cero, por supuesto, retención a las exportaciones, y eso nos permite que la empresa que fuimos a ver hoy, claramente tenga en perspectiva la ampliación del galpón al lado. O sea, que hay un empresario pensando en reactivar la máquina que estuvo detenida 4 años, pero al mismo tiempo ampliar esa capacidad productiva. ¿Por qué? Porque hay condiciones para seguir exportando más. ¿Por qué queremos exportar más de todo lo que hagamos acá? Productos industriales, pero claramente el complejo agroindustrial. Porque el complejo agroindustrial no solamente lo potenciamos pensando en que son quienes generan divisas para seguir desarrollando la metamecánica, la industria automotriz, cada una de las ramas que necesitamos de los dólares para poder ayudar a terminar toda esa cadena de producción, sino que pensamos que ahora viene la etapa de trabajar con ellos un proyecto de ley que está en cartera de nuestro Presidente de la Nación y nuestro Gobernador, que es los incentivos fiscales para generar valor en origen a ese complejo agroindustrial. Para que el puerto de Bahía o el de Quequén, en lugar de sacar el grano a granel como saca el de Bahía, pueda salir en contenedores de un producto terminado y final que nos genere en tierra, que nos genere en el interior de la provincia puestos de trabajo. Siempre cuento el caso de Benito Juárez, una localidad cercana aquí. Ese molino si no se hubiese adquirido por Morix, una empresa de capital nacional, hubiese cerrado hace unos años. Y no cerró, sino que se puso como bandera la exportación de la harina en paquetes de un kilo de 20 o de 25. Bueno, esa decisión, el guarda de mandar la harina a granel y mandarla empaquetada, genera oportunidades y puestos de trabajo en la Benito Juárez, una localidad pequeña dentro de la provincia, que a partir de un Estado que genera las condiciones de la exportación e incentiva eso, empieza a generar puestos de trabajo. Entonces decimos, la universidad como el motor del conocimiento y la capacitación de nuestras juventudes para claramente ser parte de esa generación de valor en origen. Y para eso obviamente vamos a ir al Congreso Nacional. Sancionamos impuestos a las ganancias, dimos vuelta a la matriz impositiva para las pymes. Hoy en la Argentina pagan menos. Hoy las pymes pagan menos que lo que pagaban en la gestión anterior. El 95% de las pymes se vieron beneficiadas cuando sancionamos impuestos a las ganancias. ¿Qué hicimos? Bajamos la alícuota de 30 a 25 y subimos la alícuota de 30 a 35 para las grandes empresas. El 5% de las empresas pagan más que antes, el 95% paga menos. ¿Por qué queremos que paguen menos? Para que tengan capital de trabajo para comprar fierro, para comprar maquinaria, para poder ampliar sus plantas, crédito a tasas subsidiadas y capital de trabajo a partir de la voluntad de una matriz que tiene que ser cada vez más progresiva. Los que menos tienen, menos tienen que pagar y los que más tienen, más esfuerzo tienen que hacer, pero además con un compromiso muy grande de la Argentina de trabajar en materia de administración tributaria para evitar la evasión que sufre este país. No hay peor política tributaria que permitir la evasión fiscal. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que salimos de esta? Con un fisco fortalecido que genere las condiciones para darle mayor recuperación a este sistema productivo, que también lo tiene en toda su diversidad, en su matriz productiva, que es inmensa y que nos permite soñar que Tandil claramente es una generadora de oportunidades para cualquier persona que haya nacido en este hermoso lugar de nuestra provincia de Buenos Aires. No solamente por la belleza natural que tiene Tandil, por sus sierras, por su gastronomía, por su cultura, sino porque queremos que está en el centro del corazón productivo de la provincia más importante de la Argentina. Victoria, preguntarte cómo ves la campaña electoral, ¿no? Porque en los últimos días, tú has sentido la foto del legislador de Ivos, con el presidente de Puerto Yañez, ayer hizo una denuncia de Anata sobre tu marido, sobre el tema de la pauta publicitaria, ¿se empieza a ensuciar la campaña? Bueno, no tengo ninguna duda que es una campaña que viene teniendo, como digo yo, mucho ruido y mucho carancheo sobre situaciones que han sucedido y que tienen que ver con la foto, el presidente ha sido muy claro, no debe ocurrir, fue un error y pidió disculpas, pidió perdón, le pidió perdón al pueblo argentino, al pueblo argentino, aquel que hizo el esfuerzo, aquel que no se equivocó, le pidió perdón de cara a la sociedad, una sociedad que está muy golpeada y que necesitamos obviamente recomponer este vínculo, ¿no? Donde aquellos que han estado mucho tiempo padeciendo y sufriendo el COVID tienen que ver la esperanza. La esperanza no la puede tapar una foto, la esperanza tiene que ver una película y una película que arrancó mucho antes de la llegada de Alberto Fernández al poder, con Cristina y con Axel Kicillof. Una película que se mira en la destrucción de la capacidad productiva y que una foto no puede tapar, porque tampoco nos agarramos de las fotos de la oposición, yo prefiero mirar para adelante, si querés hablamos de otras cosas que también duelen, ¿no? Pero yo creo que la palabra, hay tres palabras que a mí me enseñaron de muy chica que hay que decirlas todo el tiempo, perdón, permiso y gracias. Si los argentinos sabemos utilizar esas tres palabras, también podemos reconciliarnos. Y cuando hablo de la reconciliación, tiene que ver con la aceptación también de un pedido genuino de perdón. Y sobre esas bases también creo que podemos construir una sociedad con menos violencia, con menos agresión, con más entendimiento. Si la campaña tiende a descalificar al otro porque piensa distinto, a inventar causas, a inventar situaciones no reales, bueno, tengan la plaza certeza que evitar esa paz va a seguir invitando a la oposición política, que sé que está diametralmente opuesta en otro proyecto de Argentina, a debatir. Yo quiero que Santilli y Manes nos cuenten qué pensaron y qué hicieron durante cuatro años en la gestión de Macri. Apoyan la timba, apoyan realmente la fuga de capitales, apoyan los paraísos fiscales, creen en la evasión tributaria como una forma de vida o creen realmente en un fisco robustecido para seguir dándole a una sociedad lo que la sociedad le requiere al fisco, le requiere al Estado. La sociedad nos requiere seguridad y está muy bien, la sociedad nos requiere justicia y está muy bien, la sociedad nos requiere un Estado que brinde educación y salud y está muy bien. Para todo eso estamos quienes pensamos que necesitamos tener un fisco eficiente que realmente se corresponda a los tiempos que corren. Yo creo en el Estado en su rol regulador, en su rol sanador de las asimetrías que genera esta realidad de lo que es el capitalismo, no en la Argentina, sino en el mundo, y creo claramente que tiene que ser un Estado eficiente. Y para que sea eficiente tenemos que ponernos a trabajar muy fuertemente en esa reconstrucción. Entonces, me alejo de las campañas del ruido, no me van a escuchar nunca ningún adjetivo descalificativo, ni para el expresidente, ni para la ex gobernadora, ni para Santilli, ni para Manes, ni para Esper, ni para Randazzo, ni para Manuela Castañera, ni para Centurión, que debatamos sobre lo que vamos a hacer en el Congreso Nacional. Ellos cuando fueron gobierno construyeron una matriz regresiva. Los que más patrimonio tienen, los que más bienes personales tienen en la Argentina, tributaban menos, tanto que les bajaron el impuesto al champagne, o sea, tanto que les bajaron el impuesto al patrimonio. Las grandes ciudades de las que muchas veces nos hablan, de aquellas que uno puede mirar cruzando el océano y decir, cómo se vive en Dinamarca, cómo se vive en Nueva Zelanda, cómo se vive en Australia, tienden a tener matrices impositivas progresivas, no regresivas. Y obviamente el impuesto al patrimonio, que tiene que ver con poder captar parte de esa rentabilidad, en la gestión de Macri, él lo dijo pensando que si bajaba los impuestos a los bienes, iba a haber inversiones, y eso no ocurrió. Lo que hizo fue, en todo caso, bajar los impuestos y como contrapartida generar un ajuste muy grande de los bienes que tiene que garantizar el Estado. Por eso venimos de Rauch, en donde el jardín, que prometió dentro de los 3.000 jardines, no pudo terminarse en 4 años. 4 años un jardincito de infantes en Rauch. ¿Por qué no se hizo? Porque vino la teoría del ajuste, bajar impuestos, achicar. Nosotros no queremos eso, queremos administrar bien los recursos y poder seguir vendiendo bienes y servicios. Rogelia, vos ibas a decir algo. No, lo del jardín, igual que acá, estamos retornando el jardín de Villa de Laza, pero metido dentro de los 3.000 jardines. Pero tiene que ver con esto, ¿por qué no se ha terminado? Nos preguntamos nosotros. Porque tenían en mente otro proyecto de Argentina, y ese proyecto es con la gente afuera, y ese proyecto cierra con cuentas que hay que ajustar. Cuando decían déficit cero, es ajustar. ¿Qué es lo que todos queremos vivir con lo propio? Todos queremos vivir con lo que tenemos. La Argentina necesita recuperar la torta, la producción bien grande. Necesita que esa fábrica fundalegua que vimos hoy pueda tener su máxima expresión de exportaciones de lo que se hace en Tandil. Porque eso va a ser la garantía de que si la torta del PBI crece en la Argentina y nos desarrollamos, las porciones de redistribución tienen que alcanzar para que los 45 millones de argentinos vivan, se desarrollen, crezcan en el lugar donde nacieron. Y eso no es una utopía. Eso se puede construir si tenemos clara la estructura en la que vamos a reconstruir la Argentina. No tiene que ser una estructura en débil, tiene que ser una estructura firme. Y esa firmeza tiene que ver con reconstruir el país con tres pilares. El pilar económico, el pilar social y el pilar ambiental. Si los tres van de la mano, y los tres pilares de la reconstrucción de la Argentina se sientan en esas bases, por supuesto que Tandil va a crecer y se va a desarrollar sin dañar su medio ambiente y va a poder contener a todos los sectores que viven en esta querida ciudad. Bien, Victoria, hablaste de exportaciones y en un momento también hablaste de un Estado que tiene que regular. En este momento estamos con una regulación, un cepo a lo que es la exportación de carne, algo que ha golpeado justamente a la producción, al productor ganadero en el interior de la provincia de Buenos Aires y también en otros puntos del país. El 31 vence, digamos, lo que sería ese cepo, la fecha y el límite. ¿Cuál es tu postura con respecto a esto? ¿Por qué en los mostradores no se ha visto una baja del precio de las carnes? Nosotros creemos que tenemos que ser parte de quienes se pongan por delante del plan ganadero nacional. Es un plan que tiene por objetivo duplicar las cabezas de ganado de vacuno en la Argentina. Nosotros no podemos estar mirando si es una cosa o la otra. Son las dos cosas y al mismo tiempo. Garantizar consumo interno para garantizarle la vida y las proteínas animales a todo un pueblo y al mismo tiempo no limitar la capacidad de exportación. Lo que pasó hasta aquí y ahora, este Estado, si no regula, va a generar obviamente condiciones muy desfavorables para esta población. El Estado debe garantizar la alimentación saludable en la Argentina y en todos los Estados. Se garantiza que el acceso a la alimentación, siendo un país productor de esa proteína, esté presente. Para eso lo hicimos con mucha responsabilidad, sobre todo después del primer cierre, en donde dijimos qué cortes teníamos que tratar de resguardar para que sean exportables y qué cortes no para garantizar la alimentación. Pero en el mismo tiempo, nos dimos un plazo con todos los que exportan. Porque los que exportan también nos venían a ver diciendo que hay obviamente en esta evasión tributaria tan conocida en muchas ramas y sectores, también los que exportan y que cumplen todas las normas del Senasa, que cumplen todos los requisitos para la exportación, ven de manera desleal cómo nacen competencias de exportación de un negocio que no tiene la trayectoria de los que toda la vida se dedicaron a esto. Y también nos piden como Estado que regulemos esas avivadas. Y lo que hizo la Mesa claramente, como a tías pulgas de la cabeza, el Presidente de la Nación, el Jefe de Abinete, es poder trabajar con este sector. ¿Cómo? Bueno, ¿cuál va a ser el plan ganadero? Incentivos fiscales para aquellos que claramente dupliquen la cantidad de cabezas con créditos a tasas subsidiadas para poder comprar la pastura, para poder comprar y desarrollar a ese gran desarrollo que vemos. Vengo de estar en Cañuelas, en lo que es la inversión más grande del mercado del Iñez, que se va a trasladar el mercado agroganadero más importante de la provincia a una zona sumamente rica. Y eso habla de un mercado que va a poder contener a 12.000 cabezas de ganado vacuno, eso habla de la inversión millonaria que se hace hoy en la provincia de Buenos Aires, que nadie la cuenta, nadie invierte en un país que no va a crecer, no se va a desarrollar. Si hay esas inversiones millonarias, es porque claramente ven con mucha vocación el plan ganadero como una expectativa real. Nosotros vamos a ampliar la producción de ganado vacuno para garantizar mercado interno, pero para ampliar la exportación al mundo, porque de esa manera vamos a alimentar un pueblo, vamos a generar trabajo, y vamos a tener divisas para desarrollar todas las industrias que necesitamos dólares. Quien piense que el frente de todos tiene una mirada anti-empresa, anti-producción, anti-desarrollo, anti-exportación, está mirando otra película. La película con Rogelio y Darío es cómo Tandil pone de abajo hacia arriba a esta ciudad en ese sendero de producción, porque ese sendero es el que nos va a permitir claramente desarrollar esta ciudad, que todavía tiene mucho para dar y mucho para crecer. Creemos que vamos a lograrlo en esta elección, con un apoyo contundente del frente de todos, y en el 23 con un intendente que vaya en sintonía entre el presidente, el gobernador y el futuro de Tandil Productivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!